Música Porque imagínense usted, 600 millones de pesos para que den al Consejo Rodríguez, pues eso no es, eso no tiene ninguna base, ningún fundamento, no, realmente no es nada creíble, porque, pues imagínense, yo creo que es como un 70% del presupuesto que no es que dan al municipio de Irapati, que se lo hayan dado al Consejo, pues no. ¿Esto sería un error? Es un error con toda seguridad, es un error con toda seguridad, ahora, yo ahorita, por ejemplo, yo no soy el presidente del Consejo, si ustedes quieren recabar más información, pues ya sería más bien a través del licenciado Jaime Terrosoto, que es el presidente del Consejo, que es el que está autorizado para dar, en un momento dado, alguna declaración más, más puntual. Pues más puntual. Música